¡Magia negra sobre mí! ¡No hay nadie a mi lado! No, que se yo, a ver, uno si se esfuerza las cosas, no es tan complicado lograrlo, solo tenés que tener la decisión y el empujo de querer hacerlo, si te gusta la música tenés que sacar un disco, punto y aparte, no hay mucha ciencia Siempre lo veo que Búfalo está rodeado de un aro de oscuridad, ¿no? ¿Quién es el que escribe o quién es el que lleva? Yo soy el conflictuado Yo soy, ponele hace recién dos discos de los seis que tenemos que me siento al 100% cómodo con lo que escribo y con lo que digo y con cantarlo y decirlo en vivo en realidad, me parece que eso no es poco Ahora musicalmente es un trío por así decirlo, pero para mí suenan como 50 arriba del escenario, ¿cómo es el trabajo este del sonido? A mí me gusta que suene lleno, pero que también suene realista, digamos, las cosas, qué sé yo, en vivo yo trato que sí es trío, la verdad que he estado con bandas con más gente, pero la verdad que el trío me parece como el formato más sincero y más sólido a nivel, qué sé yo, escuchá dividido, o sea, te pasas a por arriba y no entendiste nada y son tres muñecos, no hay idea, pero bueno, me parece que ahí uno se ve un poco más ahí del pingo en la cancha 15 años de banda, 16 de banda y 15 de disco, perdón, me imagino que viviste millones de cosas, ¿cómo ves? Por así mal llamarlo al emergente hoy en día en Argentina, ¿qué crees que está mal? ¿qué crees que está bien? Desde tu punto de vista, ¿no? No, por un lado hay algo siempre bueno que es que sigan saliendo bandas todo el tiempo en realidad, eso es excelente en realidad y ojalá que nunca deje de ocurrir Por otro lado, lo que te decía antes de tocar poco es porque yo veo que hay como una oferta gigante y eso hace en algún punto que baje un poquito la demanda de la gente Entonces yo no quiero tocar 800 veces por mes y la gente diga, ah, que hubiera este sábado, si total tocan el otro, voy el otro, y así pasa, pasa, pasa y se bifurca todo el público Entonces prefiero como acotar eso, pero igual no es algo de bien humor, es algo que lo maneja cada banda de manera personal, qué sé yo No puede estar mal algo que crezca a ese nivel y que tenga relación directa con el arte, raíces de rock ¿Qué se viene, Búfalo, a lo largo de los meses? ¿Qué ves? No sé, hablando quizá, no sé, tiremos cuatro temas nuevos, por decirte un número, y lo subamos ahí en digital a nuestro Bandcamp, que está todo Pueden pasar que es búfalo.wf1.bandcamp.com, está toda la discografía, oficial y no oficial, porque hay cosas en vivo, covers y algunas boludeces que hay ahí Pasa justo, se choca lo que te decía antes, no sé si fuera del aire o ponga, pero por ejemplo ahora se cumplen los 15 años de nuestro primer disco Bueno, este año le vamos a dar pelota a ese aniversario, porque es importante, es el único disco que está descatalogado de los nuestros Y como nos gusta a nosotros, a la gente también le gusta, ese disco fue elegido entre los 100 mejores discos a nivel mundial por el sitio que se llama astronautrock.com Bueno, que hay un montón de discos, un montonazo de bandas Escucharlo en vivo acá los muchachos de Búfalo, ¿cuándo tienen que venir? ¿Cuándo se tienen que presentar acá en el emergente? Full live action set, esto va a ser el viernes 31 de marzo, en el marco del ciclo antimecánico Nuestra primera fecha del año, vamos a estar tocando junto a Minotaura, Montaña, ambas bandas con señoritas en sus formaciones Recomiendo, porque es la variedad hacia el gusto Búfalo que va a cerrar, Ambasador, y se me está agapando una banda que se llama, ya te digo, Fossil A puro metal A puro riff, no, no, está bastante variadita la fecha, está bueno La idea fue medio esa también, así que va a estar bueno Magia negra sobre mí, no hay nadie a mi lado No 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 No